Hola, dos niños, seis, siete niñas. Hola, ¿cómo van? Buenos días. Capítulo siguiente de Adobe Audition. Y ya había mencionado que tocaba grabar. Y ahora lo que está viendo, pues, es el Adobe 2021, más el micrófono Selectronic pasado a través de la Presonus 1810. Así de simple. Bueno, hay que tomar en cuenta, porque vamos a pasar a la parte del proceso de audio, al procesado, donde ponemos ecualización, donde ponemos compresión, armónicos y un poco de cosas más. Es de que, dependiendo de dónde va enfocado el audio, a dónde lo voy a aplicar, no voy a poner un audio demasiado procesado, si tal vez el medio de comunicación o donde lo voy a difundir ya tiene un procesador aparte, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es pruebas y errores que han pasado en el paso de la vida. Y por eso se los estoy diciendo. ¿Ya? En el plano profesional, nosotros tenemos que ser lo más lineal posible, no poner muy fantasma el audio, porque, por lo menos para las productoras, sucede de que cuando el audio ya está procesado, pues, no nos quieren aceptar. Así de simple. Bueno, pero, dado de cuenta que vamos a tener un resultado final, vamos a leer aquí un pequeño texto. Sí. Entonces, este con la intención de una narración un poquito natural para saber qué clase de procesado le doy a aquello. Luego voy a grabar algo tipo publicitario y luego voy a grabar algo de lo más consumido, que es la voz del DJ, para saber cómo podemos trabajar con cada una de esas voces. ¿Les parece? Bueno, vamos a grabar solamente un parrafito, nada más. Esta sería como una lectura, ¿no? Tirando a podcast, por llamarlo así. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie en las regiones altas absolutamente desconocidas para los turistas, en la vieja región de los Alpes, que penetra hasta la Provenza. Ya, entonces, una lectura súper lineal, muy suave, muy sencilla. Hubo una equivocación. Bueno, ya saben cortar. Eso es lo que tenemos ahí. Este siguiente texto es tirando a institucional, un poquito amable, una cosa así. Y, bueno, vamos igualmente a leer un párrafo o dos párrafos. ¿Sí? Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví. En Insuplad estamos dedicados a la producción, comercialización y exportación de plátano, barraganete y frutas tropicales. Me quedé sin aire en ese segundo párrafo. Vamos a repetirlo. En Insuplad estamos... En Insuplad estamos dedicados a la producción, comercialización y exportación del plátano, barraganete y frutas tropicales. Cuando grabo, aquí, bueno, algo con grabación, es que hice un clic. Entonces, si bien lo puedo corregir allá, pero de preferencia, para mí es grabarlo. Mientras mejor, mejor. Menos trabajo en producción. En Insuplad estamos dedicados a la producción, comercialización y exportación del plátano, barraganete y frutas tropicales. ¿Ya? Entonces, ese sería un plano un poquito medio institucional, medio corporativo, más o menos por ahí, tirando un poquito a lo natural, no tan impostado. Ya, y ahora nos iríamos con un DJ. Vamos a crear un DJ, porque este es el tono de voz, que nosotros nos ponemos más peludos aquí, en esta parte. Y nos encanta utilizar graves y un poquito más, que la voz se escuche más presente y profunda. Listo. Así que, allá vamos. Escucha en vivo el DJ que toca todas, todas las perillas. DJ Fantasma, DJ Fantasma, DJ Fantasma. No sé si haya un DJ Fantasma. DJ Fantasma, el DJ que toca todas las canciones. Todas las canciones. No sé si ahí estamos. DJ en vivo, DJ en vivo, DJ en vivo. Pienso que ahí estamos. Ahora vamos a computador y vamos a ver de qué forma limpiamos y procesamos y aislamos todo lo que he dicho ahora que se ha estado grabando. Aquí estamos ya en el computador. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí, y en este capítulo número 8 de edición de Adobe Edition. Hoy hemos grabado las voces y luego procederemos a trabajar cada una de ellas, que sería lo más común. Vamos a ver de qué forma se trabaja una voz un poquito más natural, una voz un poquito ya más comercial y una voz ya tirando a DJ, esa voz peluda que nos encanta escuchar. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Mira, no sé si se va el tiempo, pero lo que he hecho ahorita es cortar. Ya saben, voy a terminar este capítulo con... Yo de qué forma limpio el audio. Miren, aquí abajo hay una onda que se está viendo. Ya, yo lo que hago es lo siguiente. Recuerden que les había dicho que es corte de frecuencias. En este caso me voy a ir metiendo con los waves. El waves que utilizo, me voy aquí a efectos, me voy a waves, y utilizo el audio track mono. ¿Qué es lo que hace este audio track? Es... bueno, hace muchas cosas, pero yo netamente, netamente lo utilizo para hacer una compuerta antirruidos. Ahí, por ejemplo. Somos una empresa. Aquí le digo el qué tan fuerte se aplica o qué tan débil se aplica, ¿no? Dependiendo a veces la voz, puedo subir de 49 o bajar más o menos. Ya es cuestión de ustedes, ¿no? De poder ver en qué momento yo aplico la compuerta para que no se me dañe la voz. Vamos a... ahí vamos a ponerla. ...empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví. Ya, si ven, ahí no hay compuerta, pero si yo la exagero al 100, me elimina todo el audio. Entonces, ahí ya ustedes tienen que buscar un equilibrio. Yo sé que el mío está por 59, que es el espacio donde estoy designado a grabar, que eso es importante, porque si tienes un espacio muy ruidoso, pues definitivamente somos una empresa. Va a ser difícil aplicar la compuerta de ruido, sobre todo dependiendo del micrófono que utilices. Recuerde que eso ya lo vimos. Entonces, eso es lo que hago yo. De ahí lo aplico para no aplicar un noise reduction, una reducción de ruido. Y aquí lo que hace, hay espiquillos nada más, que eso ya son detallitos. Eso sí, tranquilamente se pueden obviar o al momento que se coloca una pista musical, pues se van tapando de cierta forma. Entonces, ahí ya tendríamos el audio limpio y listo para preparar. Vamos a guardar en escritorio y vamos a guardar en web para que no pierda calidad. Me gusta a veces guardarlo, cuando es un trabajo muy grande, guardarlo en web, porque recordemos que siempre hablamos del rango dinámico de las imágenes, pero en este caso de la voz. con web es un archivo grabado, decirlo como RAW, o sea, lo bruto. Y de ahí yo puedo comenzar a colorar, a colorear en su momento. por eso me gusta guardarlo en web, cuando es un proyecto más grande. Cuando es algo más pequeño, pues lo guardo en MP3, en 3200, así es, ¿no? Entonces, a ver, salir de las dudas, si bien la información, sí, 320 kilobits. Entonces, me gusta guardarlo en 320 kilobits, que tendríamos que tener un oído bastante fino para notar algo de diferencia con un web. Bueno, con eso quedamos. Siguiente capítulo, estaremos hablando sobre ya netamente la ecualización y procesado de cada uno de esos tres segmentos de la voz.